Bienvenidos a Electrónico Tomotriz desde cero. En este video veremos los síntomas de falla de unos cables o terminales de batería cuando estos ya están dañados. Los cables de batería son un conjunto de hilos metálicos que sirven para conducir la electricidad. En los cables de batería es importante que estos hilos metálicos sean 100% de cobre. Para esto necesitamos comprar cables de buena calidad. Los cables de batería de buena calidad tienen una envoltura aislante de plástico PVC 100% virgen antiflama. Esto te ayuda a controlar un incendio ante un cortocircuito. El cable también tiene sus terminales de batería. El cable de color rojo siempre irá conectado al positivo de batería. Y el cable de color negro siempre irá conectado al negativo de la batería. El cable rojo de la batería lo vas a conectar en donde está el poste con el signo de más. Y el cable negro de la batería lo vas a conectar en donde está el poste con el signo de menos. Otra manera de identificar cuál es el cable positivo y el cable negativo es que el cable negativo de la batería siempre irá conectado a la carrocería. Aquí estamos viendo que el cable se conecta a la carrocería o chasis. Este sería el negativo. Y este es el negativo en otro auto. Aquí está conectado al negativo. Seguimos el cable. Y vemos que está conectado en ese tornillo de la carrocería. Gracias a esa conexión tenemos tierra en todo el auto. El cable positivo lo vamos a identificar porque tiene otra conexión que va hacia la caja de fusibles y el cable de la batería se integra al circuito del auto donde alimenta al alternador y al motor de arranque. Aquí estamos viendo el cable positivo en otro auto y sale un segundo cable que va a la caja de fusibles y por el otro lado se integra al circuito eléctrico que va hasta el alternador y también alimenta el motor de arranque como ya lo dijimos. Los cables de la batería tienen el simple propósito de pasar la corriente de la batería a todo el auto. Por aquí se conecta el negativo y por aquí el positivo. El cable negativo de la batería es la tierra principal y la más importante del auto. Si tú tienes un cable dañado, como es este el caso, puedes generar fallas fantasmas en los sensores. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las tierras en los sensores van a fallar, entonces te van a marcar códigos de falla. Vas a estar buscando la falla y nunca la vas a encontrar porque la falla está aquí. Para evitar esto debes de darle mantenimiento a esta terminal. Vas a desatornillar. Después de desatornillar vas a lijar la parte donde se ha conectado y vas a lijar la terminal. Vas a volver a conectar y vas a dejar bien apretado. Revisa que el cable esté en buen estado y que la terminal no esté quebrada ni sulfatada. Cuando el cable positivo de la batería es el problema, tenemos problemas de arranque, un encendido lento o un rápido cliqueo cuando se gira la llave. Otro de los síntomas cuando falla el poste positivo de la batería es que vemos corrosión en este poste. Como consecuencia de la falla anterior tenemos luces tenues o parpadeantes o incluso la pérdida total de la corriente. Si tu auto está presentando estos síntomas te recomiendo que cambies tus cables de batería por unos cables de batería marca ACOSA calibre 6. Los encuentras de venta en cables ACOSA, tiendas AUTEX y tiendas APIMSA. Antes de desconectar cualquier cosa conéctale un salvamemorias de OBD2 conectado a otra batería para que no pase nada. Por mi parte es todo, suscríbete al canal y nos vemos hasta otro video. ¡Suscríbete al canal!